Los rojillos están al alza tras sumar dos triunfos consecutivos ante el Torno y el Chiclana Industrial. Este domingo se desplazarán a uno de los campos más difíciles de segunda andaluza gaditana, el de Ciudad de Cádiz, que marcha segunda en la tabla. La escuadra que dirige Raúl Moreno ha preparado muy a fondo durante la semana el trascendental choque del domingo, en el que necesita superar a un luchador conjunto capitalino que se ha mostrado muy regular desde que comenzó la competición. Así, los sanroqueños apuran en su visita a Cádiz sus posibilidades matemáticas de entrar entre los cuatro primeros puestos que dan derecho a un billete directo por el ascenso a primera andaluza, cuando restan ocho jornadas para el final del curso. El conjunto de Raúl Moreno, séptimo en la tabla con 32 puntos, confía en la solidez mostrada en sus últimos encuentros como local para doblegar al segundo clasificado, que suma hasta la fecha 42 puntos. En el choque que los enfrentó en la primera vuelta en el mes de noviembre, los rojillos ganaron por 5 a 1, una goleada con tantos de José, Raúl y un doblete de Gerson, este último fichado por el club deportivo Guadiaro en el mercado de invierno para reforzar la parcela atacante.